Ya se fue la hija de mi comadre Ya se fue, se fue pa'l largarrobo Ya se fue la hija de mi comadre Ya se fue, se fue pa'l largarrobo Ay, qué dolor tan grande, pese a madre Ese fue el destino para todos Qué dolor tan grande, pese a madre Ese fue el destino para todos Ay, ya se fue la hija de mi comadre Ay, ya se fue, se fue pa'l paraíso Ya se fue la hija de mi comadre Ya se fue, se fue pa'l paraíso Ay, qué dolor tan grande para esa madre, ese fue el destino que Dios quiso Qué dolor tan grande para esa madre, ese fue el destino que Dios quiso Allá se fue la hija de mi comadre, allá se fue, se fue el pa' Cartagena Allá se fue la hija de mi comadre, ya se fue, se fue el pa' Cartagena Ay, qué dolor tan grande para esa madre, al saber que su hija es ajena Allá se fue la hija de mi comadre, allá se fue la hija de mi comadre Allá se fue la hija de mi comadre, allá se fue, se fue el pa' Barranquilla Ay, qué dolor tan grande para esa madre, qué manchó el honor de la familia Qué dolor tan grande para esa madre, qué manchó el honor de la familia Debe cuidar ahora esa Luisa, desde chiquita dijo lo que era, más peladita maliciosa esa Allá se fue la hija de mi comadre, allá se fue, se fue para Orihueca Allá se fue la hija de mi comadre, allá se fue, se fue para Orihueca Ay, qué dolor tan grande para esa madre, al saber que su hija queda suelta Ay, qué dolor tan grande para esa madre, al saber que su hija queda suelta Cuarta, 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 cuarta Dame tu mujer, José Dime cuándo me la darás Dame tu mujer, José Dime cuándo me la darás Eres un hombre sin vergüenza Y me la tienes que pagar Eres un hombre sin vergüenza Y me la tienes que pagar Ay, José Lito, no llores Por esa morena hermosa Ay, José Lito, no llores Por esa morena hermosa Acuérdate cuando dolores Que tu alma casi la destroza Acuérdate cuando dolores Que tu alma casi la destroza Ay, José Lito, quiero esa muchacha Jume porque tiene La vida muy risueña Ay, José Lito, no llores Quiero esa muchacha Jume porque tiene La vida muy risueña Dale Cuando yo llegué en el valle José a su casa me llevó Cuando yo llegué en el valle José a su casa me llevó Y sin pensar en más detalles Su mujer de mí se enamoró Y sin pensar en más detalles Su mujer de mí se enamoró Ay, José Lito, recuerda El dinero que te di Ay, José Lito, recuerda El dinero que te di Y en pago de ese dinero Quiero a tu morena pa' mí Y en pago de ese dinero Quiero a tu morena pa' mí Ay, José Lito, quiero esa muchacha Jume porque tiene La vida muy risueña Ay, José Lito, quiero esa muchacha Jume porque tiene La vida muy risueña Mira, Toñito Jume porque tiene La vida muy risueña Atiéndeme, Carlito Quiero esa muchacha Jume porque tiene La vida muy risueña El amor de Claudia, robollero Por el amor de Claudia Por el amor de Claudia Por el amor de Claudia Me voy a tomar veneno Por el amor de Claudia Por el amor de Claudia Por el amor de Claudia Me voy a tomar veneno Si me sigue molestando Yo te diré Que soy ajeno Si me sigue molestando Yo te diré Que soy ajeno ¡Algadad! La cachaca tiene un buey La cachaca tiene un buey La cachaca tiene un buey Que lo llama la esperanza La cachaca tiene un buey La cachaca tiene un buey La cachaca tiene un buey Que lo llama la esperanza La cachaca tiene un buey La cachaca tiene un buey La cachaca tiene un buey Tengo mi tiempo perdido Enamorado de Claudia Pero no me he conseguido Enamorado de Claudia Pero no me he conseguido Por el amor de Claudia Por el amor de Claudia Por el amor de Claudia Me voy a tomar veneno Por el amor de Claudia Por el amor de Claudia Por el amor de Claudia Me voy a tomar veneno Si me sigue molestando Yo te diré Que soy ajeno Si me sigue molestando Yo te diré Que soy aquelos Eso Cuémpate Quedamos la araña comadre Me pica Ándale Esa araña Opa Opa Yo vi una araña con pelo Yo vi una araña con pelo En el alar de mi casa Con rasgo y con cuatro patas Con rasgo y con cuatro patas Y tenía formas de cangrejo Yo vi una araña con pelo Yo vi una araña con pelo En el alar de mi casa Con rasgo y con cuatro patas Con rasgo y con cuatro patas Y tenía formas de cangrejo La araña te va a picar Agárrala por detrás La araña te va a morder Sujetala por los pies La araña dijo a Gustavo Porque le tentaba el bravo Por la araña Por la araña atrevía Ayer asustó a María Ayer asustó a María Asustó a María Esa araña inteligente Esa araña inteligente Es una friega pa' mi De pronto la vio subir De pronto la vio subir Haciendo hueca a la gente Esa araña inteligente Esa araña inteligente Es una friega pa' mi De pronto la vio subir De pronto la vio subir Haciendo hueca a la gente La araña te va a picar, agárrala por detrás La araña te va a morder, sujetala por los pies La araña pico a Gustavo, porque necesitaba el rabo Borracha, araña, perilla ¡Aye, aye! No hay quien le comprenda, caramba, el olor a Micaela Eso se le quita, con clavo y panela No hay quien le comprenda, caramba, el olor a Micaela Eso se le quita, con clavo y panela El doctor le usa la mano en la frente Le dice, Micaela, doctor, mira de repente No hay quien le comprenda, caramba, el olor a Micaela Eso se le quita, con clavo y panela No hay quien le comprenda, caramba, el olor a Micaela Eso se le quita, con clavo y panela Y el doctor le puso, la mano en la boca Le dice, Micaela, doctor, usted me provoca No hay quien le comprenda, caramba, el olor a Micaela Eso se le quita, con clavo y panela No hay quien le comprenda, caramba, el olor a Micaela Eso se le quita, con clavo y panela No hay quien le comprenda, caramba, el olor a Micaela Eso se le quita, con clavo y panela No hay quien le comprenda, caramba, el olor a Micaela Eso se le quita, con clavo y panela El doctor le puso, la mano en el pecho Le dice, Micaela, doctor, usted me va a hacer hecho No hay quien le comprenda, caramba, el olor a Micaela Eso se le quita, con clavo y panela No hay quien le comprenda, caramba, el olor a Micaela Eso se le quita, con clavo y panela El doctor le puso, la mano en el pecho No hay quien le comprenda, caramba, el olor a Micaela Eso se le quita, con clavo y panela El doctor le puso, la mano en el cuajo Le dice, Micaela, doctor Me gusta el ron de vinola Porque me gusta y resulta Ay, también lo tomo con Lola Porque me gusta, me gusta Me gusta el ron de vinola Porque me gusta, me gusta Ay, también lo tomo con Lola Porque me gusta, me gusta Me gusta el ron de vinola Me gusta, me gusta, me gusta Me gusta el ron de vinola Me gusta, me gusta, me gusta Me gusta, me gusta Lola Me gusta, me gusta, me gusta Me gusta, me gusta, me gusta Me gusta, me gusta Lola Mi compadre Lorencito tiene una mujer maluca Viéndola por debajito, ay como me gusta, me gusta Mi compadre Lorencito tiene una mujer maluca Viéndola por debajito, ay como me gusta, me gusta Me gusta el ron de vinola Me gusta, me gusta, me gusta Me gusta el ron de vinola Me gusta, me gusta, me gusta 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 Me gusta el ron de vinola Tomando el ron de vinola, yo recuerdo a mi difunta, pero ahora yo recuerdo a Lola, a quien más me gusta, me gusta. Tomando el ron de vinola, yo recuerdo a mi difunta, pero ahora yo recuerdo a Lola, a quien más me gusta, me gusta. Me gusta el ron de vinola, me gusta, me gusta, me gusta, me gusta, me gusta el ron de vinola. La víspera de año nuevo estando la noche serena, la víspera de año nuevo estando la noche serena. Mi familia quedó con duelo, yo gozando a mi morena. Mi familia quedó con duelo, yo gozando a mi morena. Te vengo a felicitar con el cuerpo y con el alma, te vengo a felicitar con el cuerpo y con el alma, año nuevo lo quiero pasar, contigo allá en la sabana. Año nuevo lo quiero pasar, contigo allá en la sabana. ¡Ajá! ¡Vale! ¡Vueva! Primera noche de enero, yo me feliciste bien. ¡Ajá! Primera noche de enero, yo me feliciste bien. Ella dijo, vámonos ligero, yo te quiero con placer. ¡Vueva! Ella dijo, vámonos ligero, yo te quiero con placer. ¡Vueva! ¡Vueva! ¡Arriba, compadre! Cuando esté la noche lluviosa, negrita, no me esperé. Cuando esté la noche lluviosa, negrita, no me esperé. Cuando esté la luna iluminada, seguro que me tené. Cuando esté la luna iluminada, seguro que me tené. ¡Fuera! ¡Fuera! ¡Opera! ¡Vueva! ¡Vueva! Las mujeres a mí no me quieren porque es que yo no tengo plata Las mujeres se van con los ricos, siempre les resulta lata Las mujeres a mí no me quieren porque es que yo no tengo plata Las mujeres se van con los ricos, siempre les resulta lata Y este verso no es pa' mí, pero lejos lo conocí Y este verso no es pa' mí, pero lejos lo conocí Y este verso no es pa' mí Y este verso no es pa' mí Las mujeres en el amor Se parecen a la cordión Ay, se le afloja la boca Se le aprieta el diapasón Las mujeres en el amor Se parecen a la cordión Ay, se le afloja la boca Se le aprieta el diapasón Y este verso no es pa' mí Déjene con los ojos, eso mujeres Las mujeres a mí no me quieren porque es que yo no tengo plata Las mujeres se van con los ricos, siempre les resulta lata Las mujeres a mí no me quieren porque es que yo no tengo plata Las mujeres se van con los ricos, siempre les resulta lata Y este verso no es pa' mí Dejen el coloco, no sé Ay, este verso no es pa' mí Dejen el coloco, no sé Y este verso no es pa' mí Dejen el coloco, no sé Y este verso no es pa' mí Dejen el coloco, no sé Y este verso no es pa' mí Dejen el coloco, no sé Corre, corre Capullón Corre, corre Capullón Que te cogen los galanes Corre, corre Capullón Que te cogen los galanes Los galanes son catorce, sacando a la capullón A la niña de Josefa, yo le rompo su pañuelón Los galanes son catorce, sacando a la capullón A la niña de Josefa, yo le rompo su pañuelón Corre, corre, capullón Que te cogen los galanes Corre, corre, capullón Que te cogen los galanes Corre, corre, capullón Que te cogen los galanes Corre, corre, capuchón Que te cogen los galanes Las muchachas de Galapa Viven siempre de fantasía Con el trajecito de seda Pero la barriga vacía Las muchachas de Galapa Viven siempre de fantasía Con el trajecito de seda Pero la barriga vacía Corre, corre, capuchón Que te cogen los galanes 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 Vamos a hacer una recogida De toditos los gorreros Para riarlo pa'l callón Que se lo coma el golero Vamos a hacer una recogida De toditos los gorreros Para riarlo pa'l callón Que se lo coma el golero Vamos todos capuchón Que te cogen los galanes Corre, corre, capuchón Que te cogen los galanes Corre, corre, capuchón Que te cogen los galanes Corre, corre, capullón Que te cogen los galanes Este es un bonito cantar Un bonito cantar Que le digo un amigo Porque lo quiero entusiasmar Lo quiero entusiasmar Pa' que bebas conmigo No es que lo quiera destacar Lo quiera destacar Como algún buen tesoro Es que para bien parrandear Yo no encuentro otro igual Que a mi compa el oro Oye, Leodoro Vamos a parrandear Compaio, Leodoro La cumbia va a empezar Mira, Leodoro Vamos a parrandear Compaio, Leodoro La cumbia va a empezar Oye, Leodorito Tengo aquí media botella de los hermanos Vamos al curruñado Compaio, Leodoro La cumbia va a empezar Mira, Leodoro Vamos a parrandear Compaio, Leodoro La cumbia va a empezar Oye, Leodoro Vamos a parrandear Compaio, Leodoro La cumbia va a empezar A mi compa Leodoro, a mi compa Leodoro, lo vengo a sonsacar Le digo que no se me haga el toro, que no se me haga el toro, que se vaya a esquivar Hoy que con buena estimación, con buena estimación, le dedico a este canto Quiero darle un traguerrón, para que de un jalón, le reentregue en el alto Oye Leodoro, vamos para ramear Compa Leodoro, la cumbia va a empezar Mira Leodoro, vamos para ramear Compa Leodoro, la cumbia va a empezar Oye Leodoro, por Alicia compay, vamos al curruñado Compa Leodoro, la cumbia va a empezar Mira Leodoro, vamos para ramear Compa Leodoro, la cumbia va a empezar Oye Leodoro, vamos para Rojiva, bebé compay Compa Leodoro, la cumbia va a empezar Mira Leodoro, vamos para ramear Compa Leodoro, la cumbia va a empezar Como me compongo yo en el día de hoy Como me compongo yo en el día de mañana Como me compongo yo en el día de hoy Como me compongo yo en el mañana Como me compongo yo si vivo triste Como me compongo yo, me duele el alma Como me compongo yo, me duele el alma Yo quiero pegar un grito y no me dejan Yo quiero pegar un grito vagabundo Yo quiero pegar un grito y no me dejan Yo quiero pegar un grito vagabundo Yo quiero decirte adiós, adiós mi vida Yo quiero decirte adiós desde este mundo Yo quiero decirte adiós, adiós mi vida Yo quiero decirte adiós desde este mundo Jálale Jálale Ay, como me compongo yo en el día de hoy Como me compongo yo en el día de mañana Como me compongo yo en el día de hoy Como me compongo yo en el día de mañana Como me compongo yo si vivo triste Como me compongo yo, me duele el alma Como me compongo yo, me duele el alma Ándale Vagabundo Ese es el grito Adentro, J Vuelva de Ándale Arriba la pinta La piña más dura Sube de acogela La piña más dura Subete acogela El guanapo es peso a la pienaguera Yo no tomo caña, que la tumbe juana 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 Yo no tomo caña, que la tumbe juana